Yo soy Bigfred y les voy a hablar sobre mi experiencia aprendiendo ROST usando la plataforma de Twitch más o menos para... ¿Cómo ha sido mi experiencia? Bueno, lo que pasa es que decidí aprender ROST como más a fondo. Ya lo había visto desde hace ya mucho tiempo, pero no sé cómo muchos. O sea, solo lo veía de lejitos y no le había entrado a aprenderlo bien. Ya había participado algo con la comunidad. En particular, ROST me llamó la atención más que nada por su sistema de tipos, que es básicamente inspirado en Haskell y que es más alto en el performance. Y como a mí me gusta mucho el tema de optimización y performance, ya sea basado en algoritmos y estructuras de datos o conociendo la arquitectura de la computadora, por eso empecé a aprender ROST. Entonces, decidí hacer un stream y pues de eso les voy a hablar hoy. Primero vamos a hablar de más o menos qué hace la gente cuando quiere aprender algún lenguaje nuevo. Cuando alguien quiere aprender algo nuevo, por ejemplo, puede usar un libro, tutoriales, cursos o... Hoy también les gusta mucho a la gente ver videos de YouTube. Antes la gente era más de leer, pero hoy en día como que... A la chaviza le gusta más aprender con tutoriales de YouTube o algo que les hable, ¿no? Algo con lo que puedan interactuar. Entonces vamos a hablar de... Todo tiene sus ventajas, ¿no? No necesariamente lo nuevo es mejor, simplemente es diferente, ¿no? Y tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Pero, bueno, vamos a hablar un poco de las diferentes maneras que tiene uno de aprender algo. Por ejemplo, un lenguaje. Libros, ¿no? Este... En mi experiencia aprendiendo con libros, en especial, digamos, programación, aprendiendo programación con libros, pues... Es buena, a mí me gusta mucho aprender cosas usando libros porque me parece una manera muy completa de aprender. Pero uno puede caer en la trampa de que nunca dejas de leer el libro, ¿no? Nunca te sientes seguro de empezar a usar lo que estás leyendo. Y puede que, a pesar de que pases mucho tiempo leyendo el libro, pues termines sin mucho que puedas aplicar del libro, ¿no? Otro, tutoriales. Bueno, pues los tutoriales también tienen sus puntos buenos. Generalmente se enfocan en construir algo práctico o en exhibir alguna característica en específico. Pero, pues, también seguir algo y como que no se prestan mucho a que pienses, ¿no? Entonces, terminas construyendo algo, pero quizá tu entendimiento de lo que construiste no está muy bien. Tiene la ventaja de que, pues, terminas construyendo algo, ¿no? Y te sientes bien. Lo puedes modificar un poco para adaptarlo a tus necesidades. Cursos. Esto hace varios años, como hace ocho años, como que hubo un boom de estos cursos, ¿no? Cuando empezó, empezaron a dar cursos en especial el MIT. Como que empezaron a salir varias compañías que empezaron a dar cursos como Cursera. Y también se empezaron a masificar otras plataformas como Udemy y de estas plataformas que venden cursos de programación. Y también, por supuesto, la opción de siempre, cursos en la escuela, en la universidad, ¿no? Cuando quieres aprender algo. O aprender haciendo. Uno puede agarrar un proyecto y decir, pues, lo voy a hacer y a ver qué aprendo, ¿no? Aunque a lo mejor al principio no tenga ninguna... O sea, no tenga los conocimientos, pero los voy adquiriendo. Y también otra opción de aprender algo, pues, no aprendo, ¿no? Otra cosa. Hay mucha gente que ya está conforme con lo que sabe y, pues, no sé, depende. Pues, también está bien, ¿no? Es un punto válido. A lo mejor ya pueden vivir y están contentos con lo que saben y, pues, no necesitan aprender algo. Entonces, a la hora de aprender, tenemos... Lo podemos ver como top-down o bueno, ¿esto qué significa? Son como dos acercamientos a cómo aprender algo, ¿no? Uno puede intentar aprender cosas y aprender exactamente cómo funciona y de ahí construir su conocimiento hasta llegar a algo. O puede empezar como haciendo e intentar descifrar lo que está haciendo, cómo funciona, ¿no? O sea, puede empezar como con algo práctico y a lo mejor no entiendes todo, pero conforme vas avanzando, lo vas entendiendo. O al revés. Entender todos los fundamentos y entender toda la teoría y a partir de eso construir algo. Una frase que me gusta mucho es... Aprende antes de que estudies, ¿no? Por ejemplo, esto aplica en muchas cosas, no solo en programación, también aplica en matemáticas, aplica en ciencias y aplica a la hora de aprender un lenguaje. Antes de estudiar con detalle algo es mucho mejor si ya tienes como experiencia y ya sabes más o menos cómo funciona y ya después lo estudias a fondo para terminar de aprender, de entenderlo, ¿no? Este es el círculo zen y esto viene muy relacionado con lo que estoy hablando porque esto representa a que nada es perfecto, ¿no? Uno podría intentar dibujar un círculo, pero no... Yo creo que es imposible que alguien usando la mano le salga un círculo perfecto, ¿no? Y eso representa el círculo zen. Y esto tiene que ver con el aprendizaje porque mucha gente quiere obtener la perfección desde la primera vez y eso es ilógico, ¿no? Y por eso muchas veces la gente no hace nada porque quiere como en su cabeza creen que tiene que ser perfecto desde la primera vez y no aceptan otra idea pues nunca empiezan nada. Entonces, una frase igual que me gusta mucho es que la perfección es enemiga de hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, si tú quieres hacer algo perfecto desde la primera vez nunca vas a hacer nada. Entonces es mejor aceptar las imperfecciones y seguir con eso. Como les dije, esto de los cursos empezó... Otra opción para aprender algo son cursos y empezó fuertemente, yo diría, cuando esta plataforma del MIT, del OpenCourseWare, este OpenCourseWare... ¿Sí? ¿Sí? No se ha movido nada. Ok, déjame. No, de hecho, no le puse la presentación porque tenía miedo de pasar eso, pero... ¿Sigue sin moverse? Bien. Ok. 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 La dejé de compartir y la volví a compartir, pero creo que... pero creo que sale ahora negro, no sé. Ok. Vale. Vale. Ok. Les estaba hablando de cómo empezó esto de los cursos en línea, al menos masivamente, ¿no? Según yo, empezó con esto de MIT, el OpenCourseWare, y a partir de eso empezó Coursera, que invitó a muchas universidades grandes, ¿no? Y eso fue como el gran atractivo, al menos para mí, para mucha gente, de que podías tomar cursos de Stanford, del MIT y todo esto en línea y además era gratis, ¿no? Aunque esto tiene una gran desventaja, o sea, sí, es verdad que los cursos los daban como los mejores profesores de las mejores escuelas, pero no eran muy interactivos, ¿no? No podías tú participar mucho y eso, pues, es gran parte del valor de estas universidades, ¿no? No solamente es el curso, sino es que uno pueda participar en esos cursos. Entonces, pues, sí están muy bien, pero les faltaba la participación del público. Otra, vamos a hablar de una de las desventajas que tiene esto de intentar aprender todo y de ser perfecto para empezar a hacer algo, ¿no? Por ejemplo, les voy a dar un par de ejemplos. Por ejemplo, para aprender a andar en bicicleta. Para aprender a andar en bicicleta uno podría estudiar física y la física de la bicicleta, pues, no es tan fácil. Incluso a nivel universidad no se puede explicar tan fácil. Sí se necesita ya algo de física bastante seria para explicarla bien, un buen estudio de la bicicleta. Y uno podría pasarse años estudiando la bicicleta, ¿no? Pero eso no te va a ayudar de mucho a la hora de que te subas a una bicicleta. Si saben andar en bicicleta, sabrán a lo que me refiero, ¿no? Para aprender a andar en bicicleta simplemente tienes que subirte y, pues, seguramente te vas a caer y así aprendes a andar en bicicleta. Ese es como un extremo, ¿no? Donde la teoría, pues, no te ayuda de gran cosa a aprender la bicicleta, ¿no? Obviamente estudiarla con física, pues, tiene su gracia y tiene su chiste, pero para aprender a andar en bicicleta, pues, no te sirve de mucho. Otro ejemplo sería aprender a nadar, ¿no? Uno igual podría ponerse a estudiar como la teoría de cómo nadar, pero, pues, a la hora de que te eches al agua, pues, no te va a ayudar mucho, ¿no? Quizá te ayude un poco, pero, pues, no. Entonces, vamos a explorar un poco aquí el aprender algo, pues, no sé, como aventándose, ¿no? Haciéndolo. Entonces, para eso decidí iniciar un stream, simplemente leí lo mínimo que pude de, como, para aprender lo más básico de ROST y de ahí empecé a intentar aplicarlo, aunque estuviera un poco torpe todavía, pero con la práctica sabía que iba a aprender, ¿no? Entonces, para esto, pues, bueno, hice un stream y me puse a resolver problemas de sitios de programación, ¿no? Para esto leí los capítulos, usé como referencia para aprender, usé el libro de ROST, que es como la referencia más común para aprender ROST. Es un libro gratuito que está en línea, pueden leerlo y solamente leí los primeros ocho capítulos, ¿no? Me tardó como una semana leerlo en mis tiempos libres, o sea, no lo leí de tiempo completo y tampoco lo leí todo. Solamente lo más básico, empecé a resolver problemas. Para esto, pues, hay varios sitios de concursos de programación y de que son, también tienen archivos de problemas. Y empecé a resolver de estos problemas por decidir elegir estos problemas porque, pues, son programas que haces, son programas pequeños y te ayudan a practicar lo básico, ¿no? Las variables, los tipos de datos, los condicionales, el control de flujo, todo eso, son muy buenos para practicarlo. Entonces, decidí tomar el acercamiento, aprender algo, haciéndolo. Les voy a presentar varios sitios donde pueden encontrar problemas de esto, ¿no? Uno de ellos es Project Euler. Este ya es algo viejo, pero es muy bueno y sigue muy activo, ¿no? Siempre, este siempre lo han recomendado para cuando alguien pregunta, ¿cómo le hago para aprender a programar? Antes la respuesta básica era, pues, hazte unos problemas de Project Euler, ¿no? Y así vas aprendiendo. Ahorita ya, digamos que ya no es tan popular como antes, pero sigue siendo activo y sigue siendo muy popular. Y, de hecho, acaba de llegar a un millón de usuarios hace como una semana o dos. Otros sitios son estos, ¿no? Si están en la universidad, a lo mejor han escuchado de este concurso, de la ACM. Es un concurso universitario donde es por equipos y resuelven este tipo de problemas. Y más o menos si ganas en tu región, puedes ir a representar a tu país en el mundial. Este es para universidades y tenemos estos tres sitios de concursos que igual son populares, aunque son un poco, digamos, los conoce la gente que participa en, por ejemplo, en el ACM, ¿no? Hay otros, estos sitios se enfocan no tanto en matemáticas como este, se enfocan más en algoritmos y estructuras de datos. También un poco en matemáticas porque, pues, obviamente tiene que ver. Y a lo mejor los que sí conocen que son parecidos a estos son estos, ¿no? HackerRank, LeadCode y Exercision son más o menos parecidos a estos otros, pero estos son como más, diría yo, más empresariales, ¿no? Incluso creo que HackerRank ofrece un servicio para ayudar al reclutamiento, ¿no? Aunque, pues, el tipo de problemas son del mismo sabor, ¿no? Son problemas básicos de algoritmia, de estructuras de datos. Y, pues, también hay compañías grandes que hacen concursos de este tipo. Y además de premios en efectivo y la gloria de ganar, también puedes conseguir, si te va muy bien, como que te entrevistan, ¿no? Hay uno anual que ahorita está corriendo, de hecho, es el de Google. Ese es el concurso de Google, Code Jam, y es de este tipo. Lo hacen anualmente y tienen premios en efectivo. Y si te va bien, te contactan para entrevistarte. Y el de Facebook, igual, es anual y si te va bien, te contactan para entrevistarte. Entonces, ¿por qué este tipo de problemas? Como son problemas que solamente tienes que resolverlos y dar la respuesta, pues, son pequeños y suelen enfocarse en los fundamentos. No, por ejemplo, muchas de las características de los lenguajes, son para, de las características avanzadas de los lenguajes, son para, están pensadas en proyectos para proyectos grandes, ¿no? ¿Cómo vas a manejar la complejidad cuando tu proyecto sea muy grande, ¿no? Por ejemplo, la abstracción a objetos, pues, ese es uno de sus puntos, ¿no? O, por ejemplo, el manejo de memoria. Y todo eso está pensando en proyectos grandes. Pero cuando uno está aprendiendo lo básico, pues, estas cosas pueden estorbar un poco, ¿no? Entonces, tienes muchos obstáculos y tienes como una barrera de entrada que es muy difícil de pasar. Si quieres entrar así algo, a un proyecto grande y no sabes nada. Entonces, este tipo de problemas, como son pequeños, puedes concentrarte solo en lo básico, en las estructuras de datos, en el control de flujo y en todos los fundamentos, te puedes concentrar y una vez que los entiendas bien, ya puedes avanzar a cosas más avanzadas. Entonces, yo creo que este tipo de problemas son muy buenos para aprender los fundamentos de un lenguaje. Y es lo que he estado haciendo en el stream. Otra, una de cuatro cosas que yo considero esenciales a la hora de aprender algo, no solamente un lenguaje, sino cualquier cosa. Es la actitud que tengas hacia eso. Obviamente, si algo te gusta, es más fácil aprenderlo, ¿no? Porque cuando algo no te gusta, te tienes que forzar y ya tan solo el forzarte a intentar aprender algo, pues, te quita energía, ¿no? Y además, aprenderlo, pues, te quita más energía. Entonces, la actitud es muy importante. Y no solo en lenguajes de programación, ¿no? También si quieren aprender un idioma, si es un... Conozco gente que tiene un odio así, no sé por qué, pero odian demasiado a los que hablan inglés y por eso no aprenden inglés, ¿no? Y desde ahí se nota que la actitud es muy importante. En cambio, cuando a alguien le gusta un idioma, un lenguaje de programación o algo, pues, solito, sin que te digan, pues, como lo haces, ¿no? Entonces, la actitud es muy importante. Otra, la frecuencia. Uno podría, no sé, yo podría ponerme a aprender ROST una vez a la semana, decir, pues, los sábados le voy a dedicar 10 horas a aprender ROST. Y ya toda la semana ya lo olvido. Y eso me parece muy malo porque es muy fácil que se te olvide así. Aunque le hayas puesto mucho tiempo en un día, en mi experiencia no funciona así. Es mejor aprenderlo poco, al menos un poco, pero cada día, ¿no? O cada tercer día. Y la cantidad. También, pues, entre más tiempo le dediques, pues, más tiempo, más rápido vas a aprender, ¿no? Pero no hacer, no concentrarlo todo en un solo punto del tiempo, sino intentar distribuirlo. Y, pues, tener un sistema, ¿no? Tener un plan de cómo vas a aprender algo. En este caso, pues, fue, este, con el stream, en mi stream que hago, lo hago tres veces a la semana y, pues, me pongo a resolver problemas. Más o menos creo que sí cubro un poco los cuatro puntos. Y también la gente que me ve también ha estado, hay uno de mis viewers, no sabía ROST, simplemente llegó así al canal y, pues, ahorita ya se siente bastante cómodo usándolo, ¿no? Entonces, tanto para mí que hice el stream como para los viewers que llegan, como que aprendemos juntos. Y, pues, también esto de, esto se llama programación competitiva, este tipo de problemas, porque, pues, este, básicamente te asignan un rango y compites contra los demás. Programación competitiva y, pues, se me hace un buen hobby, ¿no? Así como hay gente que le gusta, no sé, los rompecabezas o le gustan los juegos de mesa o así, pues, yo creo que también hay mucha gente y participando he conocido mucha gente que le gusta para esto de los concursos de programación como un buen pasatiempo. Y cuando, yo por experiencia les digo que cuando te sale un problema que te costó mucho trabajo, se siente muy bien, se siente, te sientes muy, no sé si, sientes el logro y se siente muy bien. Entonces, es un buen pasatiempo. Para esto, pues, decidí usar Twitch como plataforma de stream porque, pues, no sé, es como la comunidad que, a la que más le siento cariño, ¿no? Es la comunidad que más se apega como a mis gustos. Pero, pues, también está YouTube y podría hacerlo también en YouTube, pero ahorita decidí hacerlo en Twitch y me parece bien porque, se puede interactuar muy fácil con los viewers, ¿no? Se agarra feedback en tiempo real y me parece una buena plataforma. También se puede hacer en YouTube o hasta en Facebook se podrían. Entonces, para esto, pues, ya, este, ahorita con el coronavirus, pues, sí, ya todo el mundo está streameando todo, ¿no? Todos están streameando sus vidas, pero, bueno, este, principalmente los streams empezaron con los videojuegos y yo diría que, obviamente, la mayoría de los streams siguen siendo de videojuegos. Digamos, un 95% siguen siendo de videojuegos, pero también hay como nuevas iniciativas de gente que quiere streamear sus gustos, ¿no? No solamente videojuegos, por ejemplo, hay gente que streamea Go, el juego de mesa Go, o streamea ajedrez. Ahorita está creciendo mucho esto del ajedrez. Empezó muy pequeño, pero se está volviendo muy popular que streameen ajedrez. Ahorita con el coronavirus, que se están cancelando eventos en presencial, pues, están haciendo las conferencias, los meetups y también, pues, todo, cada quien streamea sus gustos, ¿no? Hay gente que streamea bailando. Incluso me tocó ver un stream de un tipo que hacía herrería, ¿no? Tenía como su yunque y lo calentaba y estaba forjando ahí como cuchillos o algo así. Entonces, cada vez se está diversificando un poco más, ¿no? Hay gente que es diseñadora y streamea, o gente de body paint, o también hay streams de gente que viaja por ciudades grandes, ¿no? Hay mucha gente que tiene curiosidad por saber cómo es Japón o cómo es Corea o así. Entonces, hay gente que lo streamea y tienen como seguidores y es interesante. Y también póker y, pues, yo decidí hacerlo con programación, ¿no? Porque había visto que ya hay gente que hace algo parecido a lo que yo hago, pero lo hace en inglés, ¿no? Entonces, decidí hacerlo en español. Un stream que les recomiendo mucho es Handmade Hero. Es de un desarrollador de juegos que ya lleva como cuatro años streameando y él decidió hacer un juego desde cero, ¿no? Sin usar engines, básicamente hacerlo lo más artesanal que se pudiera. Ese me inspiró mucho. Otro, este, hay otro stream que es, igual streamea sobre algoritmos, pero él está en Japón. Y, bueno, también hay algunos que streamean lo mismo que yo, ¿no? Resolviendo problemas de este tipo de algoritmos. Y, pero, pues, yo decidí hacerlo en español para construir una comunidad, ¿no? Esto. Una de las, yo diría, de los puntos fuertes que tiene hacer stream es que construyes una comunidad, ¿no? Entonces, puedes empezar a sacar proyectos o, si tienes dudas, puedes preguntarlas en esa comunidad. Y, a lo mejor, puedes tú aportar también, de alguna manera. Puedes sacar muchas cosas haciendo comunidad, ¿no? Entonces, eso me pareció una buena razón. Y, bueno, estos son más o menos algunos de las cosas que uno podría aprender resolviendo este tipo de problemas. Ya en la charla de Categulario, estuve hablando de programación dinámica y de grafos. Eso, yo diría que una de las mejores maneras de aprender, para aprender esos temas es resolviendo este tipo de problemas y participando en esos concursos. Obviamente, cuando empiezas, pues, empiezas por los más básicos, ¿no? Los que solo no requieren saber ningún tema, solamente requiere saber lo básico de programación. Y conforme vas avanzando, poco a poco van saliendo estos temas y los vas aprendiendo. Una podría ser usando el método top-down, ¿no? Resuelves problemas y ya si ves que necesitas un tema nuevo en un problema, pues, lo investigas, ¿no? O otra podría ser, este, pues, investigas qué temas necesitas y intentas aprenderlos y después resolves problemas, ¿no? Ese sería un bottom-up, este, un acercamiento bottom-up, ¿no? Entonces, de técnicas, pues, puedes aprender búsqueda completa o fuerza bruta, que luego tiene su chiste, para unas fuerzas brutas tienen su chiste. Divide y vencerás, programación dinámica, estructuras de datos como listas, vectores, colas, pilas, hash tables, conjuntos, montículos, árboles, balanceados, de muchos tipos, grafos, algoritmos sobre grafos, búsquedas por profundidad, por amplitud, grafos bipartitos, algoritmos para encontrar el árbol que genera el mínimo, también algoritmos para encontrar, como lo que estaba hablando en la plática pasada, cateculario, de caminos más cortos, ya sea con peso, sin peso, ya sea con aristas negativas, o todo eso, y muchos algoritmos de flujo en redes también, se ocupan en estos concursos, y también algoritmos que tienen que ver con matemáticas, combinatoria, teoría de números, probabilidad, geometría, todo esto lo pueden aprender, a mí me parece que lo pueden aprender muy bien, resolviendo este tipo de problemas, obviamente no lo tienen que saber al principio, pero es una buena forma de introducirse a estos temas, y se te queda como muy bien aprendido, si puedes resolver problemas usando estos temas, habla de que ya lo sabes de verdad, no solamente los puedes repetir como si fueras un perico, sino que de verdad los conoces, si los puedes aplicar en problemas fáciles o difíciles, como les digo, una de las consecuencias de haber tenido este stream, es haber construido una comunidad, entonces podemos usar esta comunidad para beneficiarnos a todos, una comunidad es un grupo de personas en donde todos pueden contribuir, en particular en mi stream, tenemos un repositorio donde subimos las soluciones de todos los problemas que hemos hecho, y bueno, yo subo las mías y también un viewer ya ha subido varias soluciones, y mediante un pull request las hemos estado agregando al mismo repositorio, y pues también empezamos a construir un bot, un bot de IRC para que se conectara al chat, y lo hicimos, hicimos una versión en ROST, y una versión en Python y una versión en Haskell, yo hice la versión en Haskell, pero pues sí estamos ahí viendo qué podemos hacer, y en particular ROST es un buen lenguaje para tener una comunidad, porque no es tan desconocido como para que la gente lo ignore, pero tampoco es tan conocido como para que ya todo esté hecho, por ejemplo, si quieres hacer algo en Java, algo en C++, algo en Python, seguramente alguien ya lo hizo, y es muy probable que sí, o sea, hay mucha competencia, y es muy difícil sacar algo que sea significativo, porque la competencia es mucha, y en lenguajes que nadie conoce, pues tú podrás hacer algo que esté muy bien hecho y todo, pero pues nadie lo va a usar, solamente tú, en cambio ROST, como está, me parece que está en un muy buen punto, está como en auge, es lo suficientemente conocido para que a la gente le interese, pero no tanto como para que ya todo esté hecho, entonces, esto ya lo hemos platicado en mi stream, y sí, tenemos el plan de sacar proyectos, construir algo, y a lo mejor si nos falta una librería, pues en lugar de buscarla así, que seguramente no existe, pues implementarla nosotros, por ejemplo, ahorita que estábamos haciendo el bot de IRC, pues encontramos algunas librerías para manejar IRC, pero pues ya están viejísimas, incluso ya con las versiones nuevas de ROST, ya no sirven, entonces esa sería como una buena, muy buena oportunidad para empezar algún proyecto, y pues sí, bueno, les doy los detalles de mi stream, si me quieren ver, estos son mis datos de contacto, este es mi blog personal, mi Twitter, y mi canal de Twitch, streameo los martes, jueves y domingo, a las 7 y media hora de la Ciudad de México, y pues estamos aprendiendo ROST, y también algunos otros lenguajes, y pues estamos intentando construir una comunidad, esa es más o menos la experiencia, sí, sí espero que tengan como preguntas, si quieren entrarle a alguno de estos temas de algoritmos, o programación competitiva, o algo de esto, sí me gustaría que tuvieran preguntas, y pues gracias, gracias, gracias. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video, recuerda que puedes ver más contenido como este, en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs, y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte, y darle a la campanita, para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido, además, seguirnos en todas nuestras redes sociales, para que siempre estés al día, sobre todo lo que subimos, además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver, exacto, gracias,